Ya con nuestra invitada de la fecha, hoy vamos a hablar de algo que es muy importante, que es la educación financiera, algo que tanto nos falta a nosotros los paraguayos. Saludamos y damos la bienvenida a Leticia Mengual, ella es coordinadora de la campaña Más Vale Saber. Leticia, bienvenida, gracias por estar aquí. Muy buenos días, Gladys, buenos días a toda la teleaudiencia. Ella está trabajando en esto que es Más Vale Saber, una iniciativa exclusivamente pública o público-privada que busca justamente este tema de la educación financiera, Leticia. Bueno, Más Vale Saber es la Campaña Nacional de Educación Financiera, Gladys, que está promovida por la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, más conocida como la ENIF. ENIF, sí. La ENIF está compuesta por un comité, si bien está promovida desde el sector público, el comité lo componen el Ministerio de Hacienda, el BCP, la INCOP y la STP, la Secretaría Técnica de Planificación, pero sí como miembros lo conforman tanto entidades del sector público como privado, gremios, organizaciones de la sociedad civil. En realidad, justamente el contenido, los productos que vamos sacando desde la ENIF a través del grupo Educación Financiera son realizadas en forma conjunta. Y en esta campaña específica, Leticia, de Más Vale Saber, en esta edición se enfocan mucho en lo que es la salud financiera, tengo entendido, ¿en qué consiste eso? ¿de qué se trata? Bueno, lo que buscamos es tratar de que todos podamos tener buenos hábitos que nos permitan un uso efectivo de las herramientas financieras, el uso de un presupuesto, cómo elegir el mejor crédito, el porqué de la importancia de utilizar seguros, el porqué de la importancia de mirar un poquito más a mediano o largo plazo, pensar en nuestra jubilación, en nuestro futuro, la importancia del ahorro. Y es justamente ir dando esos hábitos e ir identificando buenos síntomas, decimos nosotros dentro de la campaña, del uso de buenos, del buen manejo del dinero en general. Tengo entendido que hay un, en el portal de Más Vale Saber, hay un test que puede hacer la persona para darse cuenta cómo está más o menos o tener una evaluación de cómo está su situación. Sí, bueno, como este año nos enfocamos en salud financiera, queremos brindar esta herramienta de que todos podamos autodiagnosticarnos acerca de cómo estamos en nuestros hábitos del día a día en cuanto a salud financiera. Aquí vemos Leticia y estamos compartiendo con nuestra audiencia. ¿Cómo te llevas con el dinero? Dice Lobito y ahí está nuestro amigo, nuestra amiga La Moneda. Sí, nuestro personaje del año. Test de la salud financiera, dice, nunca es tarde para prestar atención a las cosas importantes que afectan a tu calidad de vida, responde lo que haces con frecuencia, dice. Edad, sexo, departamento, ciudad. ¿Te animás a que hagamos acá juntas esto? Espero que no salga nada muy extraño del resultado, dice. Tenemos que completar el de arriba porque si no, no, no. No, pero hay que decir el de atrás. Bueno, ok, edad, 30 años, 30 años. Bueno, 31 dentro de, pero 30 todavía la fecha. Genial. Bueno, sexo femenino, departamento central. En realidad es Asunción. Es Asunción y Asunción no. Bueno, pero no importa. Ciudad. Ciudad. Asunción. Ahí, sí. Bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué haces el día que cobras tu salario? Dice la primera pregunta. Sí. ¿Pago mis deudas y consumo mensuales y ajusto todo lo que puedo para ahorrar? ¿Me compro lo que quiero? Después veré cómo pagar mis deudas. ¿Pago facturas de último aviso y un poco lo que puedo? Pero aún algún gustito me doy siempre. Bueno. ¿Cuál elegís la es? No hay otra opción. Otro. Sí. Pero, pero, digamos que yo pago mis deudas. Pero llega un momento en que, o sea, pago mis deudas y después en vez del ahorro, directamente, ¿qué importa? Ya compro. Para eso trabajo tanto. Pero podemos poner el segundo. Bueno. Marquemos el segundo. Sí, sí, sí. Vamos a marcar el segundo. Los primeros días del mes entras a un local y me pregunto, ¿quiero o necesito? Llevo uno o dos artículos porque también hay que darse gusto. Si están en oferta aprovecho y compro todo. Veo cosas lindas, pero estoy ahorrando. Ese es el previsor, el previsor. No, el primero, claramente el primero. No, 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 perdón. No, el primero no, el segundo. El segundo. Me pregunto, ¿quiero o necesito? Jamás me pregunto, ¿quiero o necesito? Siempre, ah, sí quiero. Bueno. El tres. El objetivo es ahorrar. ¿Qué hiciste este mes? Ni bien cobré ya parte de ese dinero para no usar, no quiero ahorrar, pero no llegué. Planeé a ahorrar una parte de mi sueldo, pero al final solo guardé un poquito. El del medio otra vez. Nunca ahorro, nunca ahorro, nunca ahorro. ¿Cómo está tu bolsillo a mitad de mes? A mitad de mes todavía estoy tranqui, sé que llevo a fin de mes, ni reviso mi cuenta, siempre reviso mi presupuesto y trato de llegar sin prestar ni tocar mis ahorros. A mitad del mes ya ando buscando de dónde sacar dinero porque no me alcanza. Yo creo que es la opción tres, la opción tres. Vamos a marcar el tres, por favor. Una cosa que quiero decir con respecto a la primera opción del cuatro, hay gente que cree que tiene todo controlado y dice, ah, no, seguro que llego, seguro que llego. No, mira sus números, pero dice, seguro que llego. A mí me suele bajar eso, ¿eh? Sí, 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 después de pronto no era tan así cuando te das cuenta. Sí. ¿Cómo pagas la tarjeta de crédito? La uso para comprar cosas necesarias y como siempre hago, pago completo a fin de mes, si veo algo lindo, compro, pero no, como siempre surgen imprevistos, a veces me cuesta pagar. Siempre pago el mínimo, nunca dejo de pagar. Claramente el último. Claramente el último. En realidad, a veces pago todo y digo, no voy a más gastar. Y después, no sé usar la tarjeta de crédito, claramente, sí. ¿Tenía un mensaje ofreciendo crédito sin muchos requisitos? No, esto no. Esto no. Entonces, sí, directamente borro el mensaje, no lo necesito porque son las tasas usurarias. Entonces, eso no, descartado. El tercero, borro el mensaje. Siete. ¿Qué haces cuando tenés un imprevisto? Tengo una cuenta de ahorro que me permite cubrir este tipo de situaciones, pago el imprevisto y dejo de pagar otras cosas. ¿Présto de alguna entidad financiera o persona? Yo creo que entre el segundo y el tercero, porque en realidad puedo usar la tarjeta también, eso es un préstamo, es un tipo de préstamo. Sí, es un préstamo, entidad financiera. Podemos poner el tercero. Después, ¿cómo ahorras? Yo no ahorro. El tercero, no ahorro. ¿Alguna vez, estoy perdiendo 6 a 0 más o menos. ¿Alguna vez contrataste un seguro por decisión propia? No, para que pagare el seguro. El año pasado compré la moto, el auto, ya venía con el seguro, pero como no lo usé, no quiso renovar. Sí, cuando tuve un problema, seguro me cubrió las consecuencias. El del medio, bueno, el del medio. Muy bien. Y último. ¿En qué momento pagas los servicios básicos? Dice, si me vienen todos, último aviso solicito fraccionamiento. Pago a tiempo luz y el agua, es algo que nunca dejo de pagar. A veces me olvido pagar a tiempo alguna factura y pago último aviso. Dice, vamos a poner el 2. Vamos a poner el 2. Bueno, calcular, ¿qué tan buena soy, Em? A ver, Lala, a ver. Oh, no. Gente, tu finanza es tan enterada y sencilla. Estás con problemas financieros y tenés posibilidad de perder tu tranquilidad. Ok. ¿Qué necesito entonces? Tengo que formar parte de estas campañas. ¿Cómo hago para participar? Las personas que son como yo, un desastre. ¿Cómo hacen para participar de esta campaña? ¿Hay algún lugar donde puedes asistir o algún material que pueda bajar de la página? ¿Cómo hacemos para formarnos en esta área? Bueno, esto es un autodiagnóstico, la vez viste. Entonces vos ya identificaste qué es lo que de repente estás un poquito débil. Y justamente la salud financiera lo que te trata de identificar es ir viendo esos buenos hábitos. Por ejemplo, me di cuenta de que de repente el ahorro es lo que hay que reforzar acá, ¿verdad? El uso del presupuesto para ir viendo también si es que nos sobra para comprar esas cositas que de repente nos queremos dar esos gustitos. Y sí, todas estas informaciones tenemos en la página web másvalesaber.edu.py barra recursos y ahí podemos bajar inclusive el librito que tenemos este año actualizado ya con el tema de salud financiera. Tenemos otros tópicos como ahorro, deuda, seguro, defensa al consumidor, a dónde acudir si es que consideramos que hay información que no nos están dando, no nos están brindando. Y también en esta semana que va del 3 al 9 de marzo vamos a estar, bueno, todos nuestros miembros aliados están realizando talleres, charlas, cursos, que vamos a estar difundiéndolas en la página web de la campaña Más Vale Saber. Pero te quiero comentar, Gladys, que el corolario de la semana va a ser la feria que vamos a tener el sábado 9 de 8 a 14 horas sobre calle Palma, frente al Panteón. ¿Qué genial eso va a ser de este sábado en 8 sería? Así mismo, así mismo. Y vamos a tener muchas de las entidades que forman parte de la campaña, ponen sus stands y lo que hacen es tratar de educar financieramente a través de juegos. Está invitada toda la familia, así es que hay juegos para niños, jóvenes, adultos, también van a haber charlas súper interesantes. Hay un toldo específicamente de charlas que va por horario y bueno, la idea es aprender un poquito más y también que esto se vaya extendiendo a lo largo del año. Bueno, muchísimas gracias Leticia. Ojalá podamos aprovechar este tipo de herramientas considerando que nosotros no tenemos en nuestras escuelas, en nuestros colegios, asignaturas o gente que nos enseñe sobre esto que es tan importante para nuestra vida de adultos. Si no lo aprendimos de chicos, cuesta más de grandes, pero no es todavía tarde, podemos todavía aprender un poquitito. Va a costar seguro, ahorrar cuesta un mundo, pero no es imposible. Así que está hecha la invitación. Muchísimas gracias Leticia por compartir con nosotros. Muchísimas gracias a vos por el espacio. Bien, vamos a ir a una pausa en esta media mañana. Quédense con nosotros que enseguida volvemos con mucho más.